Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy con mi mamá de nuevo. O sea, una noticia excelente porque ¿qué más quieres escuchar? ¿Qué una buena noticia es que no tienes nada? Así que estamos muy agradecidas y muchas gracias a toda la gente que andaba al pendiente de cómo está mi mamá y todas esas cosas. Salió muy bien. Bueno, hoy vamos a estar haciendo unos mandados. Hoy la meta es que queremos grabar un chingo de videos. Y siempre, o sea, nosotros queremos dar lo más que se pueda y darles con todo. La manera que no subimos tanto es porque como yo estoy acá, a veces de noche, o sea, por cosas personales. Pero vamos a tentar a darle con todo hoy y vamos a comenzar con un vlog que nos van a acompañar a todos los mandados que tenemos hoy. Porque son demasiado los mandados que tenemos. Pero miren que gracias a Dios les dije que iba a recibir mis análisis que el doctor me hizo. Me dijo que salí perfectamente y ya no tengo anemia. Ustedes saben que yo siempre padecía de la anemia por lo del mes, tantísima pues que se me venía muy duro. Como ya estoy grande, me hizo análisis hasta de la menopausia y no, todavía no me llega. Me siento ya muy bien, tomé una vitamina muy, muy rica, muy, muy, no sé, es como, ¿qué tipo de vitamina es, mi hija? Se llama Lutrippers, yo les pongo una foto aquí en la pantalla, pero es de la marca TLC. Es una marca básicamente que te ayuda a bajar de peso o a la gente que quiere subir de peso, pero más para bajar de peso. Y básicamente ese Lutrippers está lleno de vitaminas. Yo a mí no me gusta en lo personal porque como es vitamina, no sabe. Huele a pura vitamina. Huele a culo. No, a pura vitamina, pero yo dije, Silvia, ¿cómo chingados? Dijo ella, te tomas un shot todos los días. Yo dije, si bien me tomo unos pinches shots de tequila, ¿por qué no me voy a tomar el shot de vitamina? No, me lo tengo que tomar. Porque sí sabe, pues, huele como lo que huele a la vitamina, pero gracias a esa vitamina es que me he sentido muy bien, con mucho ánimo, demasiado ánimo, de verdad. Sí, ella la ha mirado que ya se levanta con más ánimo, o sea, se levanta con todo. Y pues como les digo, ahorita que le doy un agua con ánimo a quedarle, ¿verdad? Entonces ahorita voy en el camino, ir al correo, bien repito, a dejar unas cosas, unas órdenes que me encargaron. Y también voy a la targa de cambiarme las pinches, el color de las uñas, porque el señor que me hizo las uñas, bueno, no es su culpa de él, ¿verdad? Pero yo como soy bien enojona, se andaba con una cara de culo que no quería decirle cómo las quería. Así que vamos rumbo para allá, y en cuanto lleguemos, les hacíamos un pedacito cuando estoy entrando las cosas, todo eso. Y nos van a acompañar en el día de hoy a donde. Van a estar básicamente, pasamos el día con doña Silvita. Nos van a estar acompañando como si dijera, yo ando con ellas en la tienda. Así es como van a andar con nosotras, ¿ok? Va a dejar ella sus órdenes que le hicieron, como ustedes saben, no sé si ella les ha dicho que ella tiene su línea de ropa. ¿Cómo se llama tu línea de ropa? ¿Aquí les dejas su línea? Sí, antes. Ok, ya tiene su línea, entonces tiene órdenes y ahorita ya las empacamos, ya las vamos a ir a poner al correo. Así es que, vamos. Llegamos a dejar mis cosas. Nomás es una bolsa, fíjense que yo a veces, gracias a Dios, gracias a Dios ustedes, a veces sí son bolsononas, pero ahorita nomás es una bolsa chica y ahorita mi mamá va a sacar mi doña entrando ahorita con la pinche bolsa. Dejen, vuelven rapidito, voy a dejar el carro prender, porque aquí se va a quedar mi mamá. Este, este, deja agarrar mi máscara, a ver, me llevo esta chinguesa madre. Deja el agarro de ahí atrás. Bueno, pensé que voy a robar ahí adentro o algo, mira. Pues todas andan igual, nomás todos los pinche lentes bien mafiosos. Aquí es el correo, es donde va a dejar todo la, los pedidos ahora fueron pocos porque no ha traído ropa nueva, pero tiene bastante, bastante business. Mírenla, ahí va a dejar todo su, trae como unas, hay como unas 10 órdenes, no, como unas 15 órdenes porque son de, de bolsa pequeña. Pero miren, ahí va a dejar ya su correo, mi muchachilla. Muy luchista, muy trabajadora, la verdad. Ya viene, ya dejó los encargos, ya vienen para acá. Tenemos que ir a la Bullerton, a la Rosa, a cambiar unas cosas que no me quedaron. Y a seguirle. Pues bueno, aquí ya llegamos a las tiendas de Beverly Hills. Beverly Hills. ¿No se llaman así? ¿Dónde es? Estamos en las tiendas de aquí en Bakersfield. Oh, estamos en las tiendas de Beckerfield, de Beckerfield. Estamos en la Gucci. Estamos, Irina, allá está la Gucci. Aquí está la Louis Vuitton. La Louis Vuitton, no se crean, eh. Estamos en la Rose, en los frijoles, en todo este Halley. Pero a ver esta putada, pues a ver, no está fallando, cuidado. Ok. No lo levantaste del espejo que tú dices. Sí. Ahí está. Ya llegamos, gente. Ya llegamos, ya llegamos aquí a la Bullerton, al arroz. Vamos a ver qué nos tienen ahí de nuevo. Porque ahí está la ropa bien barata y muy buena. Neta, miren aquí. Aquí mero. Estas son las tiendas preferidas de nosotras, ¿verdad, Tati? La neta, sí. Yo nunca voy a comprar algo original de un lugar. Claro. Donde lo puedes agarrar más barato. Y la pincha Calvin Klein, aquí también yo compro. Ok, vámonos para allá. Ahí vamos, pásale. Bueno, ya nos bajamos del carro, nos parqueamos. Y allí está la tienda Versace. Mira, pues, mis sandalias. Nos reconocieron y me da mucha pena a mí. No es de que sea mala. No soy mala, mi gente. Se los juro. A mí me da pena. Déjales. Te enseño los zapatos que agarré ahorita. Tan hermosos. Voy a estar teniendo un haul. Pero, oh my God, unos zapatos tan hermosos. Sandalias o todo. Y estoy viendo cuáles otros hay. Porque tienen como que muchas de mi talla. Yo estoy un 6'7". Miren qué hermosas están. Mira, también están bien bonitas estas, mira. A ver, méritelas. O sí están más bonitas. Están más bonitas que las bolitas. A ver. Me acabo de hacer las uñas. Ah, sí están bonitas, ma. Sí están. Mira. Muy bonitas, mira. Mira. Pon atención. Mira. Sí. Me gusta más esa que los bolillos. ¿Que los bolillos? Mi mamá dice que esas sandalias, las que están allá, son bolillos. Ah, me gustan mucho estas brillosas. Ah, sí. Mira. Agarré las amarillas y mira las rojas. Qué bonitas. Están muy bonitas. A 10 dólares. Es una ganga. Es una ganga. Mira. Déjame la espera para que lo vean. Mira. Sí, tate. Qué bonitos. Muchísimas marcianos. ¿Marcianos? Están bonitas. A ver, vamos a seguir aquí. Regresamos al carro. Bueno, estamos aquí en la Jave. Estamos ordenando. Bueno, ya ordenamos. Estamos esperando la comida. Este para los niños. Yo ahorita fui a la Dollar Tree porque fui a comprar unas bolsitas para los en vivo, las ventas en vivo que hago en mi Instagram. Este, pero compramos. ¿Cómo le haces? Entonces, básicamente, yo organizo mis ventas por live conteniendo estas bolsas. Ah, ya llegó el del dinero. Ay, Dios santo, vámonos. Ya llegó el del dinero. Siempre se me aparecen. Como les digo, siempre me anda rondando el video, pero nomás no me llega el cabrón. Y, pues, lo que hago esas bolsitas, me mandan un DM y me dicen, ay, yo quiero ser parte de tu live. O les escribo su nombre de Instagram y cada cosa que escojan ellos, yo le pongo sus bolsitas. Cuando te vas a live, ya me dicen, fulana, esta lo quiere. Y, como ya tiene su nombre en la bolsita, porque ella ya la reservó. Ajá. Como ahorita ella ya desde la mañana o desde ayer ya les dijo, mañana voy a tener un live, el martes a las seis. Si quieren reservar su bolsa, mándenme un mensaje. Entonces, ya le mandan a la hora de live, ya se meten ellas a las seis y dicen, ok, soy fulana, quiero live. ¿Puedo hacer ketchup, por favor? Sí, gracias. ¿Puedo hacer ketchup, por favor? Ok. Y entonces, ahorita, voy a ir a la Winco, que vamos a ir a agarrar unas cosas, porque a mi Marcia le están antojando las enchiladas. Vamos a ir regreso, les voy a seguir haciendo vlog. Y en cuanto lleguemos a la casa, vamos a enseñarles todas las cosas que compramos en la Burlington. La neta, yo les voy a ser muy sinceros, esa tienda como me encanta, porque aparte de los precios increíbles, venden cosas tan hermosas. Yo se los juro que yo no soy coda, pero sí tengo cuidado con lo que gasto con el dinero, porque el dinero se va muy rápido. Y a mi me gusta comprar el arroz en la Burlington, porque tienen cosas muy buenas y ponen más de mitad del precio. Así que ahorita vamos en camino a la Winco, como les digo. De allí vamos para la casa, o si no, como un parque, porque no voy en vivo hasta las 6. Vamos a disfrutar un poquito, un ratito. Y van a acompañarnos. Mi mamá no le gusta la Winco por muchas razones, y ahorita les voy a contar por qué. ¿Por qué no te gusta la Winco? Porque hay mucha electricidad. Todo lo que entiendas se da toques. Hasta reparas, iba a agarrar una pinche pizza y hasta los dientes. Aquí les voy a poner un video de... Hasta los dientes me brincaron. Ni pudo agarrar una botella. En serio, no puedes. Es mucha la electricidad que hay. Y si no, ahorita van a ver acá, ustedes van a entrar conmigo. Vamos en camino. Y ahora sí dejan con el teléfono, porque no debo de usarlo cuando estoy manejando. No usen el teléfono cuando manejen, mucho menos cuando estén todos pedos. Así que los veo en la Winco. Llegamos a la Winco, y hoy no hay rayos. ¿Verdad que hoy no hay a...? Hoy como que no hay mucha energía. ¡Pinche ritual! Mi mamá le encantan estos. Es el Cascade Zero Calorie. Es que yo siempre me cuido de todo lo tóxico. No me quiero... Esto es para desintoxicarse. Pero este te quita 100%. Esto es para desintoxicarme, mira. O te desintoxica de todo. Pues tiene sabor... ¡Ay, esto qué! Eso es para intoxicarme. Esto no es para... ¡Ay, eso es toque! Mira, mira, ahí salió tu sister. ¡Ay, esto de puta! Tiene el cuello como el tiliche. ¡Ay, Dios santo! Quita eso, mijo. ¡Ay, no! Pero, miren... Este es para desintoxicar, y el otro es para intoxicarte. Tiene de... 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 También agarró de limonada. Y también agarró de... 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 Eso, la neta, se los juro... Este es con tequila. Sí. Se los juro que este está muy, muy bueno. La neta, está muy bueno. Mira su caridad. Dale para acá. A ver. Un pinche nopal. Así que ya estamos comprando un poco de lonche. Ahí está en la casa, lo que se me quedó solo sanguí. Pan... No, tráete uno. Toma, ya es uno de alón. Mira. Mira esta. Y ya vamos, ahorita ya vamos a pagar. Mira pues, pa. No, mira. Pa. Así que deje que paguemos. Y ahí nos vamos rumbo a la casa para enseñarles que es lo que compramos en Lamberley. Bueno, llegamos a la casa y mi mamá ya este tema. Ya me estoy preparando. Vamos a hacer enchiladas, ¿verdad? Sí, ya tengo ganas de las enchiladas que tú hiciste el otro día que la verdad se me antojaron un chingo. Uy. Ya tenemos party, no, fuimos invitados. No importa. ¿Qué te vas a servir ahorita? Ahorita me voy a servir un pinche teclita de tragos amargos. Se me antojó. Oye, últimamente has tomado puros tragos amargos. No había tomado casi. Acuérdense que estaba en tratamiento por las putas pastillas del tejocote. ¿Y ahora qué? Les voy a contar una historia de eso, pero en otro vlog. Sí. Ahorita va a ser de todo esto que anduvimos en las tiendas. La verdad, llegué muy cansada porque ustedes saben, me estoy, estaba en recaída, pero ya me estoy levantando. Y pues ya me siento bien. La verdad me siento bien y tengo ganas de echarme con un traguito de tragos amargos. Nomás uno. Sí. Nomás uno para ver a qué sabe. Perfecto. A qué sabe. Ánimo, enséñanos cómo preparas tu delicia. Uy. ¿Qué delicia? Ya. Esto es como que le valen madre. No, sí puedo porque no se escucha las letras. No sé qué tomar. Miren, Omar. La verdad no sé por qué me decido. Por tragos amargos. Pero la diferencia es que cerveza y acá es alcohol. O sea, tú puedes con los dos. Es alcohol, las mismas cosas. Yo te digo cómo quedó. A ver. Me estoy enseñando a preparar las... Micheladas. Las micheludas. Miren, ahí va. Ay, qué delicia. ¿Sí? Quedó chingón. A ver, ya está. Yo me quedo con tragos amargos. Saludos. Miren, no más. Hagan de cuenta que los vecinos están en un party, ¿eh, da? Sí, en un party. Lo más es que nos invitaron. ¿Y en un martes? Mira, pues, todos los mexicanos, alzamos lo de los cueritos, las bases que esas, para echar los chiles a la peña, ¿sí? Ah, sí. Pues ni modo de tirarlos. No desperdiciamos nada. Salte, chile. Salte, hijo de puta. Son of a bitch. Mira. Mira, ese chile te escogió a ti. Mira, mira. Uy. Yo la neta, les voy a ser muy honestas, yo prefiero los otros chiles. La morena. La morena. Mira. ¿Ves? Y ya quedó bien. Reciclado. Ven, reciclado. No hay necesidad de tirarlos. Cuando podemos usarlos, hay que usarlos. Sí. ¿Por qué? Deja, comienza a hacer la salsa yo, antes de que sea muy tarde. Porque yo la hago muy buena, así que vamos a comenzar. Ya están las enchiladas. Ya mi mamá se las, ya las puse en el comal con el aceite. Las voy a poner ahora con el chile. Y se va a servir. Mira. Mira cómo me las preparo yo. A ver. Estilo. Claro no. Mira. Wow. Mira. Ya no más. Miren. Y no van a decir, ay, es que esa no es esto, no es eso. Sí son como yo las quiero, como a mí me gustan. Ok. Miren. Te ponen su lechuguita. Uy, se me antojaron. Su pollito. Ajá. Miren lo más. Un extra. Un extra. La salsita. Miren mi michelada. Ay, santo que leo. Tiene su michelada, ya la preparo al ladito. Esa y la bonita, ya la tengo atrás, mírenla. Preparado todo. Mira. Y quesito cotija. A mí no me gusta el fresco. Ah, sí. Miren cómo se come. Vengan, follow me. Espérate de ahí. A ver. Miren. Miren nomás, qué riqueza de comida. Qué delicia. Ajá. No, hombre. Pobrecito de, de los presidentes que no se pueden chingar una enchiladita así sentadita como yo. Qué bárbaros. Ay. A ver. No hay ni por dónde llegarle, la verdad. Llegale. Pero ahí va. Ven para acá, bonita. Vente chiquita, vente para hacerte taquito. Miren. Este payamestorosa. Wow. Yo estoy aquí enfrente de ti y hasta a mí me da, o sea, quiero. Miren. Miren. No le falta crema porque no me gusta la crema. Ajá. No me gustan así. No me la falta para mí nada. Bueno, espero les gustó mucho este video. Por favor, comparten, denle un like, subscribe, todas esas cosas hermosas. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes van a probar las enchiladas y han hecho la receta de doña Silvia. comentenme algo bonito para poder enseñarle a mi mamá. Así que los quiero, los amo y que tengan un hermoso día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.